R.C.G. Media A nombre de don Roberto C. González, presidente de R.C.G., de la señora Lorena de González, presidenta de la Fundación R.C.G., el apoderado legal Omar de la Cruz y el director de la Facultad, Alfonso Yañez, firmaron el Convenio de Asesorías Jurídicas Social. Para ofrecer primordialmente servicios de apoyo jurídico a quienes más lo necesitan. Estoy seguro que este binomio será una alternativa de solución para aquellas personas que necesitan una asesoría jurídica gratuita o una gestión de carácter jurídico. Primeramente para que ya esté en toda la papelería y ya estar, porque necesito hacer cambio de agua o cambio de luz. Alumnos y maestros de la Facultad de Jurisprudencia tendrán a su cargo la asesoría legal de todas las personas que se acerquen el último sábado de cada mes a la explanada de Jurisprudencia. Por falta de recursos económicos para contratar un abogado, se han perdido patrimonios familiares, la libertad de un integrante de la familia, entre muchos otros casos. El último sábado de cada mes se realizará el programa Jurisprudencia de Oriente, con las medidas necesarias para recibir a las personas que busquen las rutas y soluciones de carácter legal. Nuestro agradecimiento y respeto a don Roberto y a la señora Lorena de González. Refrendamos esta alianza de causas sociales, de causas justas, basadas en la amistad y basadas en el compromiso. Sandra Gómez, directora de la Fundación RCG, maestros, catedráticos, entre otros invitados, estuvieron presentes en la firma del convenio. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Media 24-7, Eduardo Hernández. Gracias por ver el video.